MÉGALO MANIARCO Una persona puede tener una obsesión con el poder Entonces Estás aquí ¿Te gustó la ruta genocida? ¿Por qué creo que te divertiste lo suficiente por todo el camino? Debes detener esto a menos que quieras pasar un mal rato No te detendrás, ¿verdad? Muy bien, no digas que no te lo advertí ¿Qué es eso? Mierda Solo estoy calentando las cosas ¿Por qué no puedes detener tu masacre? Podemos acabar con esta pelea si recapacitas Sans, lo siento mucho por mis acciones Te pido mi perdón Ya es muy tarde para eso Ahora me las pagarás Humana, eres mi mejor amigo Pero creí que éramos amigos Disfruta tu racha mientras puedas Costal de huesos Ya no quiero seguir haciendo esto Quiero cambiar por el bien del subsuelo Y sé exactamente qué hacer Espero poder corregir mis pecados Y ser buena persona una vez más Ni creas que vas a tirar todo mi esfuerzo De volver a la vida solo por tus caprichos Ahora me toca a mí la diversión Hola Sans He esperado mucho tiempo para pelear contigo cara a cara Prepárate para morir costal de huesos Vaya vaya Eres más rápida de lo que recordaba Esto se pone más difícil Jejejejeje Sigues siendo tan infantil Y eso me gusta Intentas decirle a Sans lo siento Pero no pasa nada ¿Qué sucede? No me digas que ya estás muy cansado Yo quería seguir jugando contigo Pero veo que tu tiempo se terminó Hasta nunca Sans Fue un gusto matarte Lo siento Sans Toma mi alma Toma mi alma y arregla mis pecados por favor La alma Esa alma es mía ¿Acaso no estás olvidando algo amiga mía? Pero primero Pero primero Jódete puta megalomaníaca Feliz aniversario de Glitchtale Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!